Tecosam, innovando para unir los pasos. Terrofrio Valladut es parte del Heispeed Regal, Lime y Tequera Granada. Es una caja constante de caja de caja de guía, que es construido de cemento con capacidad para un par de trates, uno por su peso. en cada 14 metros de deck. Estos 580 metros viaductes tienen 11 pires con un alto alto de 35 metros, y 12 espanjas con una longitud de 250 metros cada vez. 10 de los 12 espanjas están construyendo usando nuestro sistema de desplazamiento movable. A full capacidad, este MSS es capaz de caer decks de cerca de 70 metros, con un peso de 41 tonos por metro lineal. El sistema de desplazamiento es un sistema de desplazamiento. A un punto de vista, este sistema es compuesto de un par de dos principales, apoyados por los brackets localizados en cada pire, que pueden transmitir los ms-s loads a través del pire, a través de un sistema de desplazamiento, o a través de la fundación de desplazamiento, a través de un sistema de desplazamiento. El elegance depende de los caracteres de desplazamiento, que es el segundo sistema de desplazamiento en esta construcción de desplazamiento. También usamos un cráneo de gantry para ayudar a ajustar el formato o rebar en lugar. Música 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 Tecozán ha contribuido a este proyecto con una solución tecnológica eficiente, que nos ha hecho sentir seguros y satisfeitos. El trabajo aquí ha sido esencial. Copisa estará feliz de trabajar con Tecozán en los próximos proyectos. Tecozán. Innovación para unir los pasos. Música Música Música